Un año de cambio de tema, un año complejo desde lo económico en general, Intendente. ¿Cómo están ustedes para cumplir los compromisos de fin de año? No es complejo, es muy complejo. Esa es la realidad de las cosas. La verdad que es lamentable la situación, pero bueno, no somos ajenos a las situaciones que se viven en cada lugar. Nosotros tratamos de contenernos lo posible a cada sector de la población. Y bueno, estamos viendo, estamos muy a la expectativa después del 10, a ver qué es lo que nos depara la economía, que es uno de los temas. Y bueno, realmente estamos preocupados, la verdad. ¿Tienen tiempo y forma para pagar el Ainaldo, un bono de fin de año? Hoy, si te digo, no. Hoy no podemos pagar. Hoy no estamos en situación, si te digo así, nosotros todavía estamos tratando de... Inclusive nos queda todavía una cuota del bono Primavera. Y estamos viendo cómo resolvemos de alguna manera el mes que viene para darle algo, ¿no es cierto?, al personal. Que hemos estado reunidos justamente con los representantes del gremio y ver de qué manera hacemos frente a esta situación. ¿Se les atrasó solo la tercera o todo el bono? No, no, no. Nos falta una cuota, ¿no es cierto?, lo que quedó, porque hemos acordado de esa manera. ¿Van a pedir alguna ayuda del gobierno para poder afrontar estos compromisos? Y bueno, eso es... Estamos un poco viendo a ver cómo podemos acordar y ver de a dónde podemos conseguir los recursos, ¿no es cierto? La cuestión social, el tema de la emergencia alimentaria, ¿cómo está? Bueno, eso también estamos justamente la semana pasada, cuando se hizo una reunión con el gobernador, que justamente estuvieron todos los intendentes, ¿no es cierto?, que se ha compartido un momento como de agradecimiento a nuestro gobernador, este justamente se ha firmado el tema de emergencia. Y bueno, nosotros, la idea nuestra es aplicarlo, ¿no es cierto?, en los sectores más vulnerables, que de alguna manera vaya directamente a los lugares específicos, ¿no es cierto?, donde más se necesita. Pero bueno, cada municipio por ahí organiza de distintas maneras esas cosas. Nosotros por ahí apuntamos un poco malo para poder seguir sosteniendo los comedores escolares, reforzar esa área, y para que los chicos más vulnerables puedan seguir asistiendo a... aunque terminen las clases, ver de qué manera podemos acordar. ¿En cuanto al sector productivo, año bueno para el aldeo mate, en cuanto al tabaco, terminando el año con conflictos? Sí, el tabaco es un tema que, la verdad que hay un conflicto ahí, medio entre comillas, porque la verdad que es un tema que tendrían, creo que no había necesidad de llegar a este extremo, porque la verdad que es una cuestión, ¿no es cierto?, de muchas veces hacer los pedidos de fondo en tiempo y forma y no por ahí esperar como se hizo siempre o se hizo toda la vida, que tiene que pagar tal fecha, pero si los fondos están disponibles, me parece a mí que hay cosas que Nación, si está con predisposición, ¿no es cierto?, de hacer los desembolsos del fondo, y que solamente los pedidos hacen falta, bueno, es una cuestión que creo que no va a ir a mayores, así que la producción está bien, eso es lo más importante, y yo creo que los misioneros tenemos que reflexionar sobre el tema, que tenemos que tener mucho cuidado, porque hay solamente un comprador de tabaco, que lleva el 90% de la producción misionera, que es un comprador solo, y tenemos que tener cuidado con esto, porque la verdad que hoy está muy sensible toda esta situación, así que nosotros todavía somos privilegiados los misioneros de tener la posibilidad de colocar el volumen de tabaco que estamos produciendo, así que por ahí no quiero entrar en detalle tampoco en este tema, porque es un tema que es largo para charlar, pero de todas maneras, el sector productivo yerbatero, bueno, se piensa que se va a poder arrancar en diciembre, las industrias van a abrir las puertas, pero no hay hoy una producción que podamos decir, bueno, arranca la zafra de yerba en diciembre, porque la verdad que hay poca producción para esa fecha, así que bueno, y lo otro, estamos como todos.